¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de fueros pobres! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina y también en Uruguay y en Venezuela. Y también nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org donde diariamente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. Y, por supuesto, también pueden ver este programa en diferido y escuchar el programa Radial que hacemos para 124 radios del continente y también de Europa, desde Argentina, para todo el mundo. Vamos a empezar esta edición de este programa de Resumen Latinoamericano decirles que, a partir de ahora, tenemos el gusto de transmitir desde los estudios de Barricada TV, de nuestros hermanos de Barricada TV. Es una necesidad que veníamos alimentando desde hace mucho tiempo y es una forma también de darnos una mano unos con otros para tratar de hacer una comunicación distinta en un tiempo muy difícil. Hoy estamos con el compañero Roberto Perdía, con el que vamos a conducir desde ahora este programa, y con un invitado, también un gran compañero nuestro, un luchador social, Lito Borelo, que está sufriendo en este momento un embate judicial que tiene que ver con algo que les vamos a contar inmediatamente. El 25 de junio del 2004, era asesinado en el barrio de La Boca el militante social Martín Oso Cisneros. Era asesinado por luchar para sacar a los pibes de la droga, para sacar a los pibes de la boca y a otros pibes de la droga. Un dealer, un sicario llamado Duarte, entró a su casa y lo mató. A partir de ahí se produjo un levantamiento popular, digamos una pueblada en la boca, muchos vecinos se fueron pasando los uno al otro y la gente del comedor Los Pibes de ese momento, junto con los vecinos, fueron hasta la comisaría 24, que era la que había dado luz verde para este asesinato, y estuvieron allí en la comisaría exigiéndole a estos sicarios con uniforme que investigaran y que detuvieron a quien de alguna manera sabían que era el culpable. Fue detenido gracias a esta acción, estuvo en la cárcel 17 años, salió hace muy poco, volvió a La Boca, otra vez a moverse con la impunidad que tienen estos personajes, y en este momento, 14 años después, se ha iniciado un juicio en los tribunales de Comodoro Pibes, donde se acusa a Lito Gorelo, se acusa a Luis de Lía y a Luis Bordón, que estuvieron en ese momento en esa pueblada, se los acusa precisamente por obligar a la policía a detener a quien era el culpable. Vamos a hablar con Lito de esto, bienvenido aquí a Resumen Latinoamericano y a los estudios de Barricada TV, y te queremos preguntar, Lito, cómo se está llevando este juicio, y cómo ha impactado en ustedes como organización social y política esta, creo que esta barbaridad que se está cometiendo. Bueno, gracias Roberto, gracias Carlos por invitarme. Sí, obviamente hay una gran bronca, una gran indignación. Está claro que el juicio está totalmente atravesado por una intención política que después de 13 años vuelven a poner en el centro la toma de la comisaría, corriendo de que una hora antes habían asesinado a Martín, a los Ocineros, y en medio de esta coyuntura intentan, como muchas de las cosas que vienen pasando, en realidad disciplinar a la protesta social, criminalizar la protesta social a sus organizaciones populares y a sus dirigentes. Y al mejor estilo de lo que venimos ya viviendo hace más de un año, la detención de Milagro Sala, intentan, después de un juicio al estilo Hollywood, que seguramente le dará la repercusión mediática en su momento y todo indicaría de que es una intencionalidad política y que lejos de querer hacer justicia, lo que quieren es provocar otro hecho más que genere miedo, que haga reto de traer a la protesta social. Sí, a ver Lito, están claros los hechos, como lo estás relatando. Ahora el tema sería lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si ustedes no hubieran intervenido del modo que lo hicieron? ¿Cuáles hubieran sido los efectos de esa poblada popular? Creo que eso nos explica un poco mejor el contexto de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? A ver, uno podría decir dos partes. ¿Qué hubiera pasado con el asesinato? Seis meses antes del asesinato, el mismo asesino roba esa misma casa como otro hecho intimidatorio a la organización popular Los Pibes. Seis meses después, a una hora de que se cumpliera el segundo aniversario de la masacre de Costec y Santillán, cuando ya había una vigilia con más de 5.000 compañeros en el puente porredor, le liberan la zona al asesino para que asesine al oso y para que luego se escape. Es decir, era otro claro mensaje mafioso contra las organizaciones populares. Si no hubiera habido la protesta, si no hubiera existido esta poblada, si no se hubiera dado este reclamo, lo más posible que hubiera pasado lo mismo que pasó cuando seis meses antes, el mismo asesino robó la misma casa. Hubiera desaparecido varios meses, lo hubieran cuidado, lo hubieran protegido hasta nuevamente volver a aparecer, a hacer otra fechoría al servicio de la Comisaría 24. ¿Qué hubiera pasado si esa pueblada no hubiera sido conducida, no hubiera sido encauzada, no hubiera sido de alguna manera orientada para que más allá de la protesta tuviera un cauce y bueno, posiblemente hubiera terminado en una masacre? Cuando la policía con nosotros adentro de la comisaría continuábamos reclamando que hagan justicia, que detengan al asesino, cuando la policía se da cuenta que el hecho se había convertido en un hecho comunicacional imposible de tapar, cuando ya el gobierno nacional había tomado estado de lo que venía pasando y entonces iba a ser imposible tapar la complicidad del dealer, del asesino, del narco al servicio de la policía y su vinculación con la policía, nosotros creemos que marchaban a un baño de sangre, marchaban a retomar la comisaría a sangre y fuego y donde seguramente hubiera habido muchísimos más muertos. Lito, ahora hace varios días, ustedes están siendo citados a Comodoro Pi, a los tribunales, contanos un poco cuáles son las pruebas que están presentando, quiénes están declarando, aparte de que declararon ustedes al principio, estuvimos allí, además acompañados por un montón de organizaciones populares que consideran este juicio como una infamia y apoyándolos a ustedes, ¿cuáles son los testigos que lleva la acusación, la fiscalía? Básicamente son todos policías, básicamente la inmensa mayoría de los testigos son policías, por lo tanto imagínense qué tipo de cosas declara. La fiscalía aparentemente tiene la intención de poner la carátula de coacción agravada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que nosotros amenazamos en algún momento que si no lo detenían al asesino íbamos a quemar la comisaría. Esto no está aprobado en las declaraciones de los testigos, no queda en ningún momento. Está claro que nosotros fuimos a una protesta en donde todavía con el cuerpo caliente de nuestro compañero fuimos a reclamar que detengan a un asesino que ya lo conocían, que era un asesino conocido en el barrio, que seis meses antes había robado la misma casa y que todos los vecinos apenas llegaron a la casa del hombre, le decían a los policías, el asesino es Juan Carlos Duarte, el gordo colchones, gordo colchones le dicen porque guardaba la droga en los colchones, y que mientras que todos le decían eso, más de 100 personas diciéndole quién era, quién lo había matado y dónde se había ido a escapar, lo dejan escapar y estaban más preocupados de nuestro reclamo que de ir a buscar al asesino. Ahora, estamos en un tiempo electoral, ¿vos creés que tiene que ver esta idea de montar 14 años después este juicio con este tiempo que estamos viviendo? ¿Hay una necesidad por parte de quienes lo impulsan de sacar un rédito extra? Digo porque ustedes los tres, sobre todo vos y Luis de Lía, son muy conocidos como dirigentes sociales y populares. Mirá, sin duda las amenazas a los dirigentes docentes, la represión a los docentes, la cárcel de Milagro, la muerte de Icky y de César, militantes del movimiento popular La Dignidad, todos estos hechos que tendríamos que pasar mucho más tiempo enumerándonos y para no olvidarnos de ninguno, todos tienen que ver con esta acción de la peste amarilla que ha contraído la democracia argentina hace más de un año y que lo que intentan es amedrentar al movimiento popular. Ellos saben que no van a poder imponer este modelo económico, este modelo de dominación, este modelo de ricos para los ricos, sin poder obviar que nuestro pueblo pobre, que nuestro pueblo humilde, que los trabajadores seamos la punta de lanza de esa resistencia. Por lo tanto, con estas cosas intentan intimidar, por un lado, y por el otro lado intentan criminalizar, judicializar la protesta social y la lucha de los trabajadores. Cuando hablas de disciplinamiento social como objetivo que tiene el gobierno, la justicia concretamente en este caso, ¿qué imaginas que puede ser el resultado del juicio y a qué apunta en lo concreto e inmediato, más allá de los objetivos genéricos del disciplinamiento? Mirá, a ver, por un lado este gobierno, lejos de ponerse a gastar dinero para hacer escuelas, compra armas más sofisticadas para reprimir, viste ya a los policías que parecen astronautas, y está claro que la decisión del gobierno cada vez más es sacar fuerzas de élite como lo hace ahora a la calle para reprimir a nuestro pueblo, para reprimir a los sectores populares. Ellos saben que va a haber resistencia y por lo tanto generan algunos ejemplos que signifiquen ese disciplinamiento a los sectores populares. Me parece que es muy evidente la cárcel a milagro y creo que a nosotros nos puede correr la misma suerte, querer meternos presos para amedrentar a los sectores populares y para tratar de evitar que nuestro pueblo salga a la calle. Ahora, en ese marco, ustedes como organización están bastante bien acompañados por los movimientos populares. Contanos un poco para que, porque estas noticias no salen en los diarios, salvo para pegarles a los movimientos, contanos un poco cómo se vive la calle. Ustedes están adentro del juicio, pero ¿cómo se vive la calle? Sí, yo no tengo más que agradecimiento. Desde el primer día que comenzó el juicio, decenas de organizaciones y de movimientos populares vinieron a solidarizarse. Como es juicio oral y público, llenaron la sala de audiencias ese día y la verdad que nos siguen llegando, no solamente nacionales, sino muchísimos saludos internacionales de organizaciones, de dirigentes, de personalidades, que junto con la foto del oso, del oso Martín Cisnero, porque lo que está en el centro es que hace 13 años asesinaron al oso Martín Cisnero, un dirigente popular, fue un golpe a una organización popular. Así que la verdad que nosotros vivimos con mucho respaldo, con mucha solidaridad, con mucho cariño y afecto y creo que a la vez esto tiene que ver porque hay conciencia de que no es a nosotros a quienes se están juzgando, que a nosotros tres nos toca estar en el banquillo de los acusados, pero que lo que quieren es disciplinar a los dirigentes, disciplinar a las organizaciones sociales. Por lo tanto, casi también podríamos decir que es una actitud de autodefensa que estamos tomando los movimientos populares porque sabemos que cuando golpean a uno, nos golpean a todos. Vamos a un corte y seguimos hablando con Lito Moreno.